Hoy toca reto de tacos, un reto bastante extremo, pues hoy voy a intentar comer 50 tacos en menos de 30 minutos junto con dos refrescos. Yo soy Ale y el día de hoy nos encontramos en la Ciudad de México, ya es un poquito tarde, de hecho son las 8 de la noche. Y para ser más específicos, hoy nos encontramos muy cerca de la estación de Metro Camarones para venir a conocer esta taquería que está aquí a mis espaldas llamada Tacos López. Esta taquería tiene algo bastante curioso, pues además de ofrecernos su especialidad que son los tacos de suadero y los tacos de pastor, También podemos encontrar otras cosas como hamburguesas, hot dogs, palitas, bones, nuggets de pollo y papas. Es algo que está bastante, bastante genial. Hay mucha comida para todo tipo de antojos, pero lo que hemos venido a conocer hoy son sus taquitos. Aquí podemos encontrar deliciosos taquitos que en lo personal son de los que más disfruto. Pues aquí tienen tacos de pastor, suadero, campechanos, longaniza, tripa, que estos tacos en lo personal son de mis favoritos, a mí me gustan demasiado. Y por supuesto, algo que también los hace destacables es que tienen tacos de cabeza y de lengua. Pero algo que también los hace muy, muy famosos es que cuenta con un reto de comida el cual nadie ha logrado hasta ahora. Y es lo que vamos a intentar hacer el día de hoy, que como ya les dije, es acabar 50 de estos tacos en menos de 30 minutos junto con dos refrescos por un premio de mil pesos. Es un premio que está bastante, bastante genial y por supuesto además porque el consumo es completamente gratis, ¿no? Pero bueno amigos, a mí me encanta demasiado hacer este tipo de videos porque me gustan mucho los tacos. En lo personal les puedo decir que mis tacos favoritos son los de suadero, me gustan demasiado, así como los de tripa. Ahorita vamos a probar un poquito más de estos tacos que tienen aquí. Vamos a conocer además otra taquería aquí en la Ciudad de México. Ustedes saben que si me dan a elegir entre los tacos de otros estados y los de la Ciudad de México, mil veces prefiero las taquerías de aquí de la ciudad. Puesto que tienen un sabor muy, muy rico, ¿eh? Así que amigos, ¿qué más decir? Hoy no vengo solo, hoy vengo con mis amigos, mi amigo Sergio, que me acompaña como siempre en los retos de comida. Y por supuesto, mi amigo Alejandro. Ellos también van a probar unos ricos tacos, así como el buen Dani que está detrás de cámara. Así que, ¿qué dicen? ¿Están listos para ir a intentar este reto y probar estos tacos? ¡Oh! ¡Listos para el reto! Así, listos, listos. Vamos para allá amigos. Listo amigos, ya nos encontramos aquí en la taquería. Quería mostrarles un poco del logo que tienen aquí que es muy llamativo. Aún así se los dejo ahí en pantalla, como lo están viendo. Solamente que yo no pude grabar directamente hacia enfrente porque está haciendo mucha contraluz. Pero miren, chequense esto. Quiero que vean la cantidad de personas que hay. No creí que hubiera tantas personas. Pero miren, ustedes me han recomendado mucho este lugar. Y pues ahora que veo tanta gente, sí lo creo, ¿eh? Pero bueno, lo que nos interesa el día de hoy es el reto de comida. Así que vamos a acercarnos a preguntar. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto, Alexis. Sí, gracias. Jesús López, servidor. Oiga señor, ¿me habían dicho que tenía aquí un reto de tacos? Sí. Aquí los más que se han comido son 43 tacos. El reto son 50. Y dos refrescos. ¿Cuánto tiempo da para acabar su reto? Media hora te doy. ¿Cuánto tiempo ya lleva más o menos con este reto? 37 años. O sea que en este negocio ya lleva ese tiempo también. 37. 37 años lleva su taquería. Y siempre han estado así. Bueno, yo veo que allá también tienen un negocio de hamburguesas, ¿no? Las hamburguesas tienen 8 años. A ver, y platíquenos de qué tacos tiene. Mira, hay de suadero, tripa, loganiza, cabeza, lengua, sesos, al pastor, campechanos y tortas. ¿Y cuál diría usted que es el que más le piden? Al pastor y suadero. En lo personal yo les comento que me gustan mucho los tacos de suadero. Pero también me llamó mucho la atención que tienen tacos de tripa. No sé si me podría preparar uno para ver cómo están. Ya se terminaron los de tripa de momento. Chale. Ya se acabaron los de tripa, que eran los que yo quería probar. Ahorita nos vamos a pedir un taco. La verdad es que ahorita estoy salivando mucho. Es que aquí se ve cómo están preparando los tacos. Que te prepare otro. Sí, por favor, uno. Uno, no. Uno para ver cómo lo preparan. ¿De qué lo quieren? Uno de suadirito, por favor, a ver. Y es que la verdad, aquí se saliva mucho. Ustedes desde que se acercan aquí en este lugar, en la calle, se llena mucho, mucho del olor de los taquitos. Y vean, allí viene el taquito de suadero. ¿Quieres que te le ponga salsa? ¿Su salsa pica? En la roja pica poco. ¿Cuál es la que más pica? En la verde de guacamole. A ver, écheme de esa, por favor. Es que ya me acostumbré a los retos de picante, ¿no? Yo sé que esto no está tan cool. Comer antes de hacer el reto. Yo sé que al final no voy a terminar disfrutando como tal el reto. Así que vale mucho la pena probar primero uno de sus taquitos. Muchísimas gracias. Con su limoncito, obviamente. Vean, ¿eh? El aspecto del taco es bastante, bastante bueno. Miren, le pusieron bastantita, bastantita salsa. Bien preparado, ¿eh? Yo creo que estos son de los de una, dos mordidas. Miren, una mordida para adentro. Bastante, bastante bueno, ¿eh? La carnecita está suavecita. Está muy, muy rico. Y el toquecito que le da a la salsa está bastante geniore. Sí pica. Yo creo que para las personas que no aguanten tanto el picor, pues sí les va a costar un poquito acabarse su taco. Pero para los que sí nos gusta, pues como que sí es soportable, ¿no? Y le da buen sabor al taco. Y en este caso, pues ahorita a ver si voy a tener la oportunidad de probar la salsa roja, que también me llama la atención. Pero bueno, ¿qué precio tiene este taquito? 11 pesos. Lengua y sesos a 22. ¿Entran en el reto o no? Pues es igual de lo que tú quieras. Pues mire, sus tacos me convencieron bastante. Están muy, muy ricos. Primero déjeme felicitarlo por eso. Pero bueno, a mí ya me convencieron el sabor de sus tacos. Así que sí me voy a aventar a hacer su reto. ¿Le parece si veo cómo, bueno, cómo nos preparan estos taquitos? ¿Y empezamos con el reto? Sí, claro. Bueno, amigos, pues nosotros ya pedimos los tacos para el reto. Ahorita, en cuanto nos den luz verde, ya vamos a ver cómo los preparan y todo. Y mientras yo me voy a preparar y terminarme este taquito, ¿eh? Miren, amigos, ya nos encontramos en la cocina. Quiero que vean esto. Tenían muchas ganas de mostrárselos. Porque vean cómo están preparando los taquitos. Ahí pidieron cuatro taquitos de cachete. Aquí tienen todo lo que es la cabeza. Ahí tienen un trozo de lengua. Les digo, a mí los tacos de lengua me gustan bastante, ¿eh? Tienen su parrilla especial, obviamente, para todo lo que es la cabeza de res. Y de este lado podemos ver que también tienen lo del pastor y el suadero, ¿vean? Es un trompo que luce bastante, bastante bien. Y que les pide un aroma muy, muy rico, ¿eh? Les digo, a mí en lo personal me gustan más los de suadero que los de pastor. Pero aún así lucen bastante, bastante bien, ¿eh? Tienen aquí un lugar muy, muy amplio. Allá están picando también la carne. Creo que se distribuyen muy, muy bien todo el tema de los taquitos. Ahí tienen su disco con el suaderito. Esto es lo que llama mucho la atención. Vean cómo luce la longaniza. Tienen ahí las cebollitas de cambray. Hombre, todo, todo, todo huele bastante bien. Y luce muy, muy padre, ¿eh? La calidad de la carne es muy, muy buena, por lo que puedo ver. Creo que eso es lo que les ayuda mucho a tener tanta gente. Yo veo desde aquí toda la gente que están pidiendo sus taquitos y así. La verdad es que incluso se nos complicó un poquito a Dani y a mí graban. A diferencia de otros lugares de tacos a donde he ido, aquí no tienen esas. Solamente es la barra. Pero ahorita enteramente está llena de todos los comensales que están pidiendo sus taquitos. Entonces, nosotros nos vamos a dar la tarea de elegir una esquinita que tenga buena luz para hacer este reto. Y vamos a ir pidiendo taquitos de 10 en 10, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros es pedir tacos variados. Y pues avisarle así al señor, ¿no? Porque la verdad es que aquí se portaron muy, muy amables. Nos dejaron entrar a grabar y todo. Pero ellos están muy, muy ocupados atendiendo a la gente y preparando los taquitos, ¿no? Así que, amigos, nosotros vamos a elegir un lugar para pedir esos taquitos y comenzar con este reto. Vamos para allá, amigos. Miren, amigos, nosotros estamos completamente listos para pedir nuestra primera orden de 10 taquitos. Pero algo que me pareció muy curioso que ya he hecho en anteriores videos es un doble o nada. Se los he mencionado, pero para los que no lo conozcan, aquí en esta taquería tienen obviamente este reto. Pero si ustedes no acaban con los tacos que consumieron, todo lo que consumieron obviamente lo van a tener que pagar al doble. Sí, así es. Sí, si no te lo terminas, paga el doble. Pero pues también está bastante padre, ¿no? Porque si terminan con este reto, ¿cuánto es de premio? Mil pesos y su cena gratis. Ok, y obviamente el consumo, ¿no? Está bastante, bastante cool. Siempre estos retos nos dan una motivación para acabar sí o sí. Obviamente si no acabas con estos taquitos, pues vas a tener que pagar al doble. Adiós dinero. Pero bueno, si no, vas a llevarte mil pesos y una buena comida, ¿no? Con el estómago lleno te vas, ¿no? Entonces, ¿qué le parece si pido la primera orden de tacos? Yo creo que van a ser de suadero, ¿está bien? De lo que tú quieras. Sí, por favor. Una orden de suadero. Miren, amigos, hubo un cambio de planes. La verdad es que fueron muy rápidos y ya nos pusieron aquí las cinco órdenes de lleno. Me pedí de varios. Aquí me pedí de cachete, de suadero, también aquí de patrocito, de un ganiza y otra vez suadero. Es que les digo que me encanta el suadero, ¿eh? Ese es de mis favoritos. Y ahorita que lo probé, me encantó demasiado, ¿eh? Entonces, pedí dos órdenes. Veinte taquitos de suadero. Ya haciendo cuentas con lo que tengo aquí, tenemos un consumo de $770 pesos. Es decir, que como todo es al doble y como todo ya lo pedimos de lleno, estaríamos pagando al final $1,540 pesos si no acabamos con este reto. Y obviamente los refrescos, ¿no? Sí es bastantito. Pero tenemos la motivación de los $1,000 pesos en efectivo para acabar con este reto. Así que, amigos, ¿qué me queda? Solo que preparar mis taquitos. Obviamente no me voy a aventar a hacer este reto sin ponerles primero limoncito. Más a los de longaniza. Estos sí o sí tienen que llevar limón. Así que vamos a ponerle limón a todos y regresamos con ustedes. Unos momentos después. Listo, amigos. Como les decía, ya después de preparar estos taquitos, pues yo ya estoy completamente listo para comenzar. Ya tengo aquí listo el cronómetro y los dos refrescos que me pedí sin azúcar, Coca-Cola sin azúcar para hacer este reto. Así que solamente queda empezar con los favoritos que son los de suadero. Vamos a comenzar con el reto, ¿va? Vamos a poner start y comenzamos con... Dos, uno. Vamos, Ale. No, un momento, perdón. Pastor, suadero. Ahora sí. Buenas. Venganle como si nada. Un minuto y apenas lleva 10 minutos. ¿Qué tal esos de cabeza? Ya me están aburriendo con los tragos de cabeza y todavía no llego a ellos. Deben estar aquí. En menos 10, en menos de 2 minutos. Vamos con el de longaniza. ¿Te gustó la longaniza? A huevo. El aspecto de la longaniza desde ahí se ve, está muy rico. Ya casi más 20, ya nada más te faltan 40 taquitos. 20 tacos en 4 minutos. Vamos, Ale. Estos retos son más difíciles porque... Obviamente no siempre me espero hacer los retos hasta la noche. Así que yo ya comí durante el día. Y pues ya no estoy así tan, tan... Con mucha hambre. Pero pues sí se puede. Hay que echarle ganas. Un aplauso para el Ale. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Quisiera hacer ese taco. ¡Vamos, vamos, vamos, Ale, vamos! 30 en menos de 7 minutos. ¡Saltos! ¡Venga, ya hace 30! ¡Hace 30! ¡Ya! El terror de los taqueros nuevamente atacando. ¡No quiero pagar mil 500! ¡Buenísima, Ale. Tú puedes, ¿eh? ¡Bruz! 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 ¡No puede ser! ¡Nueve minutos! ¡Ya nada más te faltan los que más te gustan, los de cabeza! ¡Cuarenta en diez minutos! En esta última ronda te dieron una cabeza. ¡Buena, buena! Tenemos la última ronda y la verdad es que me caí muy, muy pesados, ¿eh? O sea, porque ya he comido hace rato, me voy a ver, no comí tan ligero. Hasta ya me siento muy como pesado del estómago. Siento que sí puedo terminar, pero me está costando, ¿eh? ¡Venga! Estamos a escasos minutos de que Ale rompa un nuevo récord con 50 tacos. ¡No puede ser posible, hermano! Bueno, ahorita ya rompimos el récord que había de tacos anterior. Aquí el señor nos dijo que se habían comido 43, que era lo máximo que habían comido aquí. Y ahorita nosotros ya nos comimos 45. Tenemos aquí los últimos cinco taquitos, ya para acabar con este reto. En sí nos vamos a comer 51 con el que nos comimos cuando llegamos. ¡Eso es todo! ¡No pagaste ya! ¡Nada más te falta el papel de estrasa, hermano! ¡Eso es todo! ¡No pagaste ya! Último taco. ¡Completo, completo! Para romper el récord. ¡Abre bien la boca, completo! ¡Comentelo, comentelo, comentelo! ¡Gracito, hermano! ¡Gracito! Ahí está, ¿eh? Vean todo el apoyo. Gracias. Gracias, gracias. Una buena forra, ¿eh? La verdad es que, les digo, yo ya había comido en la tarde. Y pues yo dije, son unos tacos pequeños, ¿no? Yo ya he hecho retos de comida, de taquitos. Entonces, no lo calculé tanto. Creo que sí comí un poquito pesado. Creo que eso me lo complico un poquito ahorita, pero... ¿Estás sudando, amigo? Sí, sí sudé. Pero es que sí me costó. Y aparte hace mucho calor aquí, ¿eh? Una que otra vez me quemé con esto, porque esto sí quema, ¿eh? Bueno, tienen mis respetos. Es un buen reto. Ahora entiendo por qué no lo han terminado. Creo que 30 minutos para muchos es poquito. Aunque creo que yo sí lo puedo mejorar, ¿eh? Sí lo podría hacer en 10 minutos. Tal vez a futuro lo intente. Pero por mi no os puedo decirles que... Con más tacos. Ajá, con más tacos. Tal vez podría comerme unos 80 tacos, ¿no? Para romper mi récord. Pero estuvo bastante genial. Puedo decirles que los tacos que más me gustaron fueron los de suadero, obviamente. Aunque me quedé con ganas de probar esos taquitos de strip pack. Que eran lo que más se me antojaba. Pero bueno, amigos. Lo importante es que se logró. Ahora vamos a pasar con mis amigos para que se pidan unos taquitos también. A ellos también se les antojaron mucho. Ellos estaban haciendo las tomas. A ellos hay que agradecerles todo eso que vimos en el video. Pero obviamente también despertó su apetito, ¿no? Lo grabé. Así que, exacto. Tú lo grabaste. Así que vamos a ver qué se piden. Vamos para allá, amigos. Miren, amigos. Ya se encuentran aquí el buen Dani. Que no salió durante el video. Pero nos echó la mano grabando. El buen Alejandro, que nos ayudó también. Y el buen Sergio. Vean nada más, ¿eh? Ellos se van a pedir unos taquitos. Aquí tenemos, obviamente, mucha variedad para elegir. Pero algo que quería el buen Dani. Y que preguntó aquí al señor. Es que si podría morder un pedazo de trompo, ¿no? ¿Y qué te dijo, amigo? Pues me dijo, no seas... Este, no se puede hacer esto. Es antigénico. Y aparte, te vas a tumbar otro diente para andar mordiendo el... 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 El torsote. Pues vean. Esa fue la contestación que le dieron al buen Dani. Pero no, ya en serio. Ellos se van a pedir aquí unos buenos taquitos. ¿De qué te vas a pedir, Alejandro? Yo creo que unos campechanos ahorita veo. ¿Tú, Dani? Yo, durante las tomas, estaba viendo cómo movían ese pastor. Y sácate, olía bien rico. Yo creo que me voy a pedir unos de pastor. Y chance, unos de campechanos. Porque se hace hambre, la neta. Aquí dicen que unos 100 para el buen Dani también. ¿Te echarías el reto? Sí, me atrevo. 10, 20 tacos. Yo hasta los pago. ¡No! A ver, cómete 20 tacos. A ver, ¿cree que se los coma? No. 20 tacos. No, ya me voy. No, ya, ya. No. Ya me agarré, ganchito. Felicidades, coman bien. Tigo, una cosa es comida y otra cosa es gula. No, pero ese soy yo. Eso fue gula, güey. Esto no es gula. O sea, yo en verdad tengo mucha hambre y me voy a comer 30 tacos. ¿30 tacos? 30 tacos, así. No, mase. No te voy a comer. No le creyeron al buen Dani. No, ya en serio, Dani. ¿Cuántos te comes ahorita? Yo creo que ahorita sí me comería así, así. A modo de reto unos 40, 50, pues. No, 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 ya, o sea, ahorita con hambre con la que tienes. Ah, ya, con el hambre que tengo, unos 25. ¿Ya con mucha hambre? Con hambre. A ver, vamos a ver ahorita cómo le va con eso al buen Dani. ¿Tú de qué te vas a pedir, amigo? Yo opté por sudadero y pastor. ¿Cuántos te comerías ahorita? Exagerado 15, es lo máximo. Entonces vamos a pedir unos buenos tacos para mis amigos. Y vamos a ver si el buen Dani se acaba esos 25 que dice. Miren, amigos, ya tenemos aquí al buen Dani que ya se pidió sus tacos. ¿Fueron los de pastor, me dijiste? Sí, son de pastor porque la verdad saben muy ricos y pienso probarlos y a ver qué tal saben, ¿no? Y acá el buen Alejandro se pidió unos campechanitos. Y aquí también el buen Sergio, unos de pastor, ¿eh? Ahora sí, pues, falta que los prueben ellos. Ahora sí, dale una mordida, Sergio. Vean, qué mordidota le dio, ¿eh? Aunque eso se come de un taquito, Sergio. Bueno, más bien de una mordida. ¿Te quedo mal en esos momentos? ¿Por qué no se hace reto? Deja que tenga más hambre y créeme que me puedo comer dos de un mordisco. Yo sí en el reto me estuve comiendo de dos en dos, ¿eh? Eso sí estuvo bastante cool. En el video sí se alcanza a ver, literal, agarra la tortilla. Y no tan solo uno, sino que agarras dos. No sé si se ve cómo traías el hambre, se puede decir. Connace por las ansias de acabar tu reto y no pagar. Pero de que te clavabas dos a la boca y te clavabas dos. Aquí va a dar la primera mordida a su taquito, el buen Alejandro. Dinos qué tal está. Ese campechano es el que me faltó probar, ¿eh? Están buenos, pero sí me hace falta la salsa, ¿eh? Ah, pues échale esa cita, cómo no. Yo pienso que la longaniza es muy buena, ¿eh? Yo lo que alcanzé a probar me gustó bastante, ¿eh? Como ven aquí en este campechano, predomina mucho, mucho la longaniza. Un poquito de suadero que vemos por ahí. Pero la longaniza es de buena calidad. Pero bueno, échale tantito de salsa, Alejandro, para que te sepan más ricos. Vean, mis amigos van a probar la salsa verde. Que les digo que está muy, muy rica. Sí pica poquito, pero aquí se nota, ¿eh? Que la gente la prefiere demasiado. Yo no tuve la oportunidad de probar la roja. Pero esta es la que le da un buen sabor a los taquitos. Dime si no cambia el sabor por completo. Ese sí, de un buen bocado, ¿eh? De un bocado se acabó el taquito. Definitivamente con la salsa, muchísimo mejor. Está muy buena. Él sí se echó bastantita, ¿eh? Y ya se enchiló, creo. Se ve que no pica, pero literal. Después de probar empieza a arder. Sí, es como de efecto retardado. Pero le da un buen, buen sabor al taco, ¿eh? Muy, muy rico. Y vean, recordemos que el buen Dani, él es team salsa roja. Entonces, a ver, dinos qué tal está esta salsa. Este, pues vamos a probarla. La verdad sí me llamó un poco la atención esta vez. Y le falla la salsa roja porque también soy muy fan de guacamole. Pero, pues, vamos a darle la probada a esta salsita roja. Aunque dicen que no pica tanto, pero pues vamos a probarla. Vean, ahí está, ¿eh? De una mordida, ¿eh? Igual que yo. La carne está bien cocida, bien cortadita. A mí me gusta así. Tiene un buen sabor, es jugoso. Y para nada, para nada, para nada, se los prometo que está grasosa la carne. La verdad, a mí me gustaron mucho los tacos, pero hay algo que me falló aquí del negocio. Como que vienen puras cocas. ¿Dónde están las cervezas? Pero, pues, dejando afuera el vicio, saben muy ricos los tacos. Pues, en general, creo que a mis amigos les gustó mucho estos tacos. El suadero es excepcional, ¿eh? Sabe bastante, bastante rico. La longaniza también me gustó bastante. Y, pues, está pendiente que ustedes vengan a probar los de tripa. Porque, pues, lamentablemente yo ya no alcancé a probarlos. Y, en general, puedo decirles que la atención que tienen en esta taquería es bastante buena. Hoy tuvimos un buen día. De hecho, tuvimos la suerte de que muchas personas que están aquí nos reconocieron. Nos pidieron fotos, nos echaron porras. Y estuvo bastante, bastante cool. Y, bueno, amigos, pues, nosotros vamos a dejar que disfruten sus taquitos. Acá el buen Alejandro y Sergio ya se acabaron los suyos. Pues, aquí Dani nos está quedando mal. Lleva apenas 2 y dice que se va a acabar 25. A ver qué tal le va con eso, ¿no? Yo creo que sí puedo. Pero, ¿sabes qué? Te tengo una propuesta. Para la próxima vez que tú vengas, yo me aviento el reto. Y a ver hasta donde pueda, hasta donde aguante. Va, que va. Ya tenemos un reto pendiente con el buen Dani. Pero, bueno, yo voy a dejar que sigan disfrutando sus taquitos. Supongo que mis amigos se van a pedir otra orden. Así que, provechito, amigos. Pues, bueno, amigos, este reto se logró. Fue un reto que en lo personal me pareció difícil. Pero, pues, ya saben por el tema de lo que hice en el día. Pero, pues, muchísimas gracias por dejarme hacer el reto, ¿eh? Gracias. No, no, pues, aquí está tu premio. Mira, muchísimas gracias. Ah, muchas gracias. A tus órdenes, con tu gusto, aquí estamos. Gracias, gracias. Y tiene ricos tacos, ¿eh? Déjeme decirle. Para tenerte como cliente, para que des la revancha. Ah, sí. Estaría bien una revancha. Unos 100 taquitos así, no sé, igual una hora o así. Ya veremos después. Pero, de verdad, se lo recomiendo mucho. Para que vean que sí son transparentes. Aquí tenemos los mil pesotes en efectivo. Así que, pues, muchísimas gracias, ¿eh? Vamos, gracias. Si me permite, le dejo aquí un sticker para que venga la gente a probar sus tacos. Vamos a ponerlo aquí. Una buena recomendación. Y, bueno, también para que más personas conozcan estos taquitos, nos puede compartir su dirección, por favor. Manuel Acuña y Ferrocarriles Nacionales, frente al Metro Camarones. Es la referencia más cercana que tienen en Metro Camarones, de la línea 7, la línea naranja. Y también, por favor, compartan sus horarios. De 3 de la tarde a 12 y media de la noche. ¿Todos los días? Todo los días. Ok, pues, para que se vengan a echar sus buenos taquitos. Ya saben, aquí en Tacos López. Y, bueno, amigos, ¿qué más decir? Esta taquería está bastante, bastante genial. Me alegra tener la oportunidad de venir a probar sus taquitos por primera vez. De venir por estos rumbos a dejar un nuevo récord en la Ciudad de México. Pero, como siempre, les recuerdo que ustedes tienen la opinión. A ustedes les queda venir a probar esos tacos de tripa que, lamentablemente, yo no alcancé a probar. Y que me lo dejen en los comentarios que tan ricos están, ¿no? Pero, bueno, amigos, yo les recuerdo que si ustedes quieren conocer más lugares de comida como este, los invito a seguirme en mi Instagram, que les voy a dejar aquí abajito, donde publico fotos de los lugares donde voy, direcciones y horarios. Asimismo, les recuerdo que si ustedes conocen otro reto de comida así de extremo o todavía más, déjenlo aquí abajito en la caja de comentarios y lo estaré intentando en el próximo video. No me queda más que agradecerles por ver este video. Mandarles un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Saludos.